Música Música Te adoramos Señor Hacienda hoy esta ofrenda Mucho de mi representa Es mi trabajo y mi tiempo Lo que te ofrendo Te donamos canciones Por todas tus bendiciones Todo lo das por amor Toma Señor nuestros dones De tu voluntad recibimos Y de lo mismo te damos Con gratitud y amor Te adoramos Señor Música 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 Música